Música Mira yo no se como fue que la pegue Yo tan solo despegue, puse un beat me de braille Luego en la calle escuché que la cabina esta allí Que la yega estaba en llamas por la rola que grabé No es por presumirte men, pero aquí si sale al 100 Hago que se sientan bien y que se vuelen sin ceder No voy a retroceder, estoy grabando el CD Lo más fresco que se espera para el 2016 Como la vez desde ahí, echa pa' acá compay Ellos creen que me apantallan, amenazan ay 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 Yo no tiro por tirar, me amenazo con matar Me concentro en mejorar, pa' que tengas de que hablar Como la vez desde ahí, echa pa' acá compay Ellos creen que me apantallan, amenazan ay 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 Yo no tiro por tirar, me amenazo con matar Me concentro en mejorar, pa' que tengan de que hablar Continúo, visten que a veces sobrevalúo Mi mente piensa en dúos y las grupos en tríos Y yo pienso subir para levantar los míos Amigos y enemigos pueden pistear conmigo Cuídame de compas que de Judas yo me cuido Y pus imperial en radios y celulares En iPads, en laptops y en auriculares En lomas, en bosques, en cerros y arrabales Que mis rolas sean bien frescas, no les quita los reales Para que le midas y para que te calles Sueno y hago lo que quiero, sigo partiendo las calles Mantenerlo como quieras, ahí está el detalle Así que dale, pégale, súbele, métele Y no pierdas el vino ni te conviertas en gay Desde México, The F hasta Europa y USA La nueva era, la nueva ley Baby dale play, y súbele a la bocina A suerte sobre la mesa, aunque se enoje la vecina Que truenen las piscinas, libera la adrenalina Deja que se sienta, sienta la merca capitalina Me puse la corona y destape barrilito